Jaime, bienvenidos a Dorian Fashion. Las camisetas vaqueras son una prenda básica para el armario de todo hombre. Es un tipo de camisa en un tono azul que puede variar desde más claro hasta más oscuro. Y que es muy usada ya que permite combinarlo con casi cualquier pantalón, tanto color como corte. Y también puede ser llevada de manera formal o informal. Debes de tener muy en cuenta cuando llevas este tipo de prenda que puede variar todo solo si la llevas abrochada o desabrochada. Si la llevas abrochada te puedes ver mucho más elegante, puedes ir a un evento. Si la llevas desabrochada, por otro lado vas a tener un look mucho más casual y juvenil. La ventaja de la camisa de jean es que podemos combinarla prácticamente con cualquier color o estilo. Porque será muy útil a la hora de no saber quién nos vamos a colocar. Sin embargo, si lo que buscas es destacar, te recomiendo que utilices una camiseta básica por debajo. Ya sea de color blanco, puede ser manga corta o incluso de tirantes. Puedes combinarla con shorts, pero solo busca que tu camiseta de jean sea un tono más oscuro para que destaque encima de la básica que tienes debajo. Si deseas combinar con pantalones del mismo color, esto sí se puede hacer sin ningún problema. Solo si ambas prendas son del mismo tono de azul. Por lo que no te recomiendo para nada que lleves una camiseta denim del mismo tono de tus pantalones. Lo mejor que puedes hacer cuando tienes una camiseta de este tipo es combinarlo con pantalones, marrones, blancos o negros, puesto que estos colores se llevan armónicamente bien. Aprovecha y si tienes accesorios como lentes o unas zapatillas ya sean oxford o deportivas, te brindarán un look fantástico. Bueno caballeros, esto fue todo por hoy y sin más rodeos, por favor déjame tu comentario, dale me gusta y suscríbete para que estés pendiente a mi próximo video. Hasta luego.